Buenas a todos gente, ¿cómo están? Yo estoy pasando por una situación mala, es verdad, es verdad, estoy pasando por una situación horrible prácticamente, pero yo, Gonzalo Vete, he pasado por situaciones peores, no es la primera vez que tengo un problema con esta persona, con Yao Cabrera, no es la primera vez, la otra vez había pasado algo similar también, Yao me acusaba de un robo de un auto como que yo le había robado el auto, cosa que desmiento totalmente. Se ve que el tipo pasaron dos años y todavía me sigue guardando rencor, es la verdad. Hace dos años que pasó esto, que le han robado el auto a Yao y él piensa que fui yo, que fui yo, le abrí el auto, me lo llevé, cuando no es así, para nada, absolutamente no es así para nada. Y el tipo pasaron dos años y sigue guardando su rencor, el otro día ya vio todo el mundo lo que pasó, ya vio todo el mundo, lo voy a explicar. Para el que recién está viendo este video, le voy a decir, Yao Cabrera, un youtuber bastante conocido, muy conocido en lo que es Argentina-Uruguay, me robó el auto, me robó el auto, y él se cree que es un chiste todavía, no entiende que yo le voy a hacer una denuncia penal, porque en el video de ayer le dije Yao, tenés 24 horas, 24 horas para devolverme el auto, si no me lo devolvés voy a proceder a hacer una denuncia penal, no sé exactamente cómo funciona porque él es uruguayo y está residiendo acá, no sé bien cómo funciona, yo la denuncia la voy a hacer con nombre, apellido, tengo la dirección de la casa, que me la pasaron ustedes a esa dirección, tengo absolutamente todo chicos, así que en este momento estoy con mi camarógrafo, con mi editor, y nos vamos a dirigir a la comisaría correspondiente a hacer la denuncia del auto, y esto no va a terminar acá tampoco, pero bueno, vamos a hacer la denuncia chicos, nos dejo, nos vemos en la comisaría, chau. Chicos, como les avisé, no estaba jodiendo cuando le dije lo de Yao Cabrera, que le di 24 horas para que me devuelva el auto, si no le iba a hacer una denuncia penal, es así, Yao Cabrera no me devolvió el auto de ninguna manera, es más, subió un video diciendo que me había hecho una broma y afirmando que me había robado el auto, así que ahora estamos acá en la comisaría que corresponde para hacer la denuncia penal a Yao Cabrera, mostrando todas las pruebas y todas las evidencias que tengo acá en mi celular del video de Yao, sos un estúpido Yao, bueno chicos, voy a hacer la denuncia y Yao, pobre de vos. Chicos, acabo de volver de la comisaría, me dieron este papel que es el papel de la denuncia, vamos a mostrar el sello nomás, no quiero mostrar mis datos ni nada de eso, me dijeron que con las pruebas que tengo y nada, con un buen abogado, claramente no va a tardar nada en que Yao lo lleve en preso, es algo que se lo merece para hacerse el gracioso, él se cree que la vida es un juego y no es así, o sea, no puede robar un auto en la vida real como si fuese un juego, nada, estoy muy contento, estoy charlando con un abogado, ahora justamente en este momento está hablando por teléfono un abogado, estamos acá a una cuadra de la comisaría, va todo encaminado, y nada, Yao, la recompensa sigue en pie, sigue en pie igual, porque va a estar en pie igual la recompensa, acuérdense, son 10 mil pesos al que me dé un dato, dónde puede estar el auto, 20 mil pesos al que lo vaya a buscar al auto, y voy a hacer una más, que es 30 mil pesos, y no estoy jodiendo, les juro por Dios que no es ningún tipo de broma, ni para meter leña al fuego, nada de eso, 30 mil pesos al que vaya y me lo traiga al auto, al que me traiga al auto, 30 mil pesos, no me interesa que método use ni nada, 30 mil pesos, estamos pasando mal, Saja está mal, ni siquiera quiere aparecer en los videos Saja, ya está mal, así que me estoy encargando de hacer absolutamente casi todo yo, Yao, qué decirte papá, te metiste con alguien que no te tenías que meter, bueno chicos, los dejo y nos vemos ahora en mi casa, bye. Chicos, bueno, ya estamos en casa de vuelta, acá tengo la hoja, que mi editor por favor censure esto nomás, es una hoja, si usan unas impresoras de mierda acá en las comisarías de acá de Argentina, se ve, bueno ya tengo todo planeado, absolutamente todo planeado, igual créanme que va a ser peor para Yao, de lo que parece, créanme que va a ser peor, les prometo a todos los que alguna vez Yao cagó, o hizo pasar un mal momento, que yo, Gonzalo Goete, me voy a vengar de parte de todos, de parte mía y de parte de todos ustedes, y claramente cuando me vengue el día, les juro por Dios que el día que lo lleven preso a Yao Cabrera, lo voy a filmar, voy a estar ahí para filmarlo, eso se los prometo a todos ustedes chicos, nada, bueno, para que sigan, para que sigan todo esto que está pasando, yo estoy tratando de convertir esto en un momento lindo, porque la realidad es que es horrible, me acabo de pelear con Saja por lo del auto, porque me está diciendo que es culpa mía, por no haberme dado cuenta, por haberme juntado con Yao en su momento, me está diciendo que es todo culpa mía, es enojado, nos peleamos, por eso Saja no está acá conmigo, aparte de que tampoco quiere aparecer en los videos porque también está mal, o sea es una situación horrible, que vos Yao Cabrera que estás viendo esto, porque mirás todos los videos claramente, ya lo sabés, bueno Yao, me da risa porque sé que se te viene, sé que se te viene, sé que se te viene, les voy a pedir a todos ustedes chicos, que se suscriban acá, se suscriban, toquen la campanita de suscribirse, para que vean el próximo video, que seguramente en el próximo video ya voy a tener las mejores noticias del mundo, que espero que Yao vaya preso, y estoy planeando un par de cositas que claramente no las voy a decir, porque como dije, Yao mira mis videos, así que Yao, nada, no te voy a decir que tengas cuidado porque ni con eso te vas a salvar, nada chicos, suscríbanse acá para ver el próximo video, y suscríbanse también porque voy a sortear, voy a sortear con ustedes en el próximo video, estoy entre un iPhone XS Max, o una compu, pero creo que ustedes quieren un iPhone XS Max, déjenme en los comentarios que quieren que sortee, un iPhone XS Max o una computadora, lo voy a sortear, bueno en el próximo video lo voy a sortear al iPhone, que les parece, si? bueno los requisitos son estar suscriptos a mi canal acá abajo, y darle like a este video, las dos cosas, yo entro a YouTube, me aparece absolutamente todo, los que se van a suscribir a partir del momento en que yo subo el video, si chicos? nada, nos vemos en el próximo video, que va a estar super interesante, super interesante, cualquier novedad, este es mi Instagram, que ya también me está tirando bif por ahí, vayan acá a mi Instagram Gonzalo Guete a seguirme, no lo sigan allá, o síganme solamente a mí, y nos vemos en el próximo video, chao chicos, nos vemos!